¿Qué tal chicos? Bienvenidos sean ustedes en esta oportunidad a nuestro cuarto bloque, la finalización de nuestro ciclo escolar y con él se vienen también las vacaciones. Así que ánimo, nos falta poco. Les invito a dar su mejor esfuerzo para poder trabajar lo que nos corresponde a este bloque y poder seguir aprendiendo juntos. Espero que hagan la división de su cuaderno y que a partir de este momento ustedes empiecen a trabajar los contenidos a desarrollar. Hoy hablaremos acerca de la redacción y se denomina redacción al proceso mediante el cual se estructura un discurso escrito. Podríamos decir que también la redacción es el arte de escribir y de escribir bien, tomando en cuenta algunos aspectos importantes. La redacción es un arte pero también una técnica en la medida que utiliza determinados procederes que garantizan que el texto tenga cierto nivel de coherencia, es decir, que lo que se va a escribir tenga relación una idea con la otra y que no estén completamente desenlazadas ni desentonadas, sino que todo lleve un orden perfecto. Así la redacción suele desarrollarse con el paso del tiempo y la práctica, circunstancia por la que no debe extrañarnos que se le requiera continuamente a los niños en la etapa de su educación formal. Hoy en día se le pide mucho a los chicos que practiquen la redacción para que se vayan acostumbrando a escribir sus ideas, a plasmar en un papel todo aquello que en su mente existe. Entonces es importante que aprendamos a redactar. Muchas veces hay personas que tienen pensamientos tan lindos pero a la hora de quererlos pasar a una hoja ya no pueden, se les dificulta. Entonces ahí es donde entra en juego la redacción. La redacción de texto supone un importante conocimiento para establecer formas y sentidos que le den coherencia y cohesión textual a lo que se escribe. Pues el orden de las palabras cambia el ángulo del texto y puede ser mal interpretado. Cuando no vamos a conocer bien nuestras ideas, el texto se puede mal interpretar y entonces ya no va a llegar nuestra idea central como nosotros la queríamos compartir. Es esencial que el redactor organice mentalmente las ideas que desea plasmar en el papel. Una vez organizado el esquema de ideas, el siguiente paso es definir cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Recordemos que las ideas principales o la idea principal es aquella que nos muestra el enfoque de lo que se va a trabajar o de lo que se nos va a hablar en determinado texto y las secundarias son todas aquellas que se desglosan de la principal. Así la solidez del escrito no se verá afectada por la falta de concentración de ideas que a su vez no permitirá la interpretación del texto. La redacción tiene su importancia para expresarnos de forma escrita. Para ello es importante estar conscientes que en todo momento para darnos a entender por medio de un texto necesitamos aprender a redactar. No es nada más de escribir como a mí se me venga en ganas sino que todo tiene que llevar un orden. Tengo que como les decía yo relacionar mis ideas, ver que cada una lleve una coordinación perfecta a fin de que el texto se entienda de manera clara. Además de que una buena redacción va acompañada con una buena ortografía y ojo aquí a veces nosotros escribimos con faltas de ortografía y pensamos que no tiene ninguna repercusión. Es importante que aprendamos aún a escribir sin faltas de ortografía. Cuando usted tenga duda de cómo se escribe una palabra le invito a acudir a un diccionario o a preguntarle a algún adulto que tenga ahí a la mano cómo se escribe determinada palabra para que entonces no cometamos errores acerca de nuestra escritura en cuanto a la ortografía. También hay que tomar en cuenta los signos de puntuación necesarios para que así con coherencia permita que nuestro receptor pueda comprender nuestro mensaje. Aún los signos de puntuación puedan un papel importante porque van a ir separando las ideas, van a ir haciendo que el texto cobre sentido y que no todo esté escrito así de corrido sino que hayan ciertas pausas que den enfoque a lo que se está escribiendo. Entonces esto en cuanto a la narración. Espero que ustedes puedan empezar a trabajar con todos chicos. Les animo de verdad a dar lo mejor de ustedes. Ya es lo último. Así que desde aquí les envío un fuerte, fuerte abrazo que me gustaría darles a cada uno. Espero que por la situación y no se fue. Dios les bendiga. Hasta una próxima.